Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Tenemos resumen del FUT Champions del fin de semana. Ustedes ven ahí el equipo con Cristiano, el fichaje estrella de este fin de semana. Y bueno, el resto del equipo interesante ahí con Benjer, con rojitos interesantes, pero Berratti a Jose Pérez de mediocampistas, que nos fue bien. Nos fue bien, la verdad. Pero bueno, nos fue el fin de semana esperado. Van a ver igual los partidos ahí. No se nos dieron tan mal tampoco. Pero ¿por qué digo que no fue tan el fin de semana esperado? Porque básicamente, últimamente, y la mente también, no estamos en la capacidad de jugar los 30 partidos cada fin de semana. Me estoy sintiendo cada vez con menos ánimo de terminar los FUT Champions. No sé si les pasa. Yo creo que a mucha gente le está pasando, sobre todo en estos tiempos. Porque ya como que llega un punto en que el equipo, en este momento sobre todo, después de los Totti, después de que la gente se arma equipazo, llega un punto en el que mejorar el equipo cuesta mucho. Porque ya tienes que pensar en cartas que son millonarias, que son ya otra cosa. O sea, si tienes a Neymar, Mbappé, no sé, Cantel, lo que sea, Cristiano, Messi, ya mejorar eso es muy difícil. Entonces como que ya las ansias por jugar para las malas recompensas que dan son muy pocas. Ya no es como, uy, quiero jugar para hacerme este equipo o quiero probar este nuevo equipo. Porque al final llega un punto ya en el que se vuelve muy rutinario. Siento yo que me está pasando eso últimamente. No es como cuando empezamos FIFA, pero bueno, son detalles. Ya si al final hay mucha gente que lo hace más que nada por récord, yo lo hago por eso. Por el honor, entre comillas. Porque las recompensas ya me dan igual. Pero parte de eso es la rutina, ¿cierto? Que genera FUT Champions de llegar a los 15 partidos y no querer saber más del fin de semana, ¿cierto? De FIFA. Mucha gente cae en eso. Nosotros somos víctimas de eso porque obviamente esto es capacidad mental. Esto no se trata de ganas de jugar, no se trata de querer jugar FIFA un fin de semana, no. Se trata de la capacidad que tienes para aguantar todo lo malo que conlleva jugar FIFA. Y bueno, cada vez se agota. Cada vez eso se agota. El juego hay que aceptarlo. Es un juego en el que uno no recibe nada a cambio. Y bueno, al final son detalles. Ya el fin de semana igual la idea es pasarlo juntos. Si al final los directos son para eso, más que nada. Es como la excusa de poder estar juntos ahí pasando el rato para acompañarlos jugando FIFA y todo eso. Pero bueno, la cosa es que el fin de semana se nos dio igual bien dentro de lo que cabe. Solamente que tenía un cansancio encima que no era normal y por eso no jugué tanto. Pero van a ver que los partidos igual se nos dieron bien. Se nos dieron bastante bien. Bueno, el récord de siempre. Por ejemplo, aquí el rival que nos viene con Rui Costa. Oye, chicos. Les digo algo, como spoiler. Vendí a Cristiano. Y vean ahí como se mueve Cristiano. Es muy buena carta. Lo vendí porque quiero probar cosas nuevas. Y el fichaje que hicimos, amigos, lo hicimos en directo. Bueno, en directo hicimos el equipo conceptual. El domingo, cuando terminé el FUT Champions. Y se vinieron dos fichajes. Ya los tengo comprados. Tal vez hoy día haga directo si me da tiempo. Para probar esas cartas. Tal vez hago FUTRAM. No sé qué quiero hacer. Pero la cosa es que ya los compré. Y, amigos, tengo unas ganas de jugar FUT Champions ahora. Que no se imaginan. Porque Cristiano es buena carta. Pero, obviamente, tener todas las monedas en un jugador. Que ya usé mucho tiempo. Que ya sé lo que puede hacer. Lo que es capaz de hacer. Caigo en eso, ¿cierto? Caigo en la rutina. Entonces, para tener ganas de jugar FIFA. Necesito hacer fichajes nuevos. Y en esta ocasión, amigos, tengo un fichaje. Pero, que viene anillo al dedo. Anillo al dedo. Es un perfil de jugador que me encanta de delantero. Así que lo tienen que ver en directo. Tienen que desilusionarse conmigo. Y ver que el tipo es malísimo igual. Para después terminar vendiéndolo. Ojalá que no. Ojalá que sea buena carta. Ven aquí que hacemos un escondite de ícono. De ícono asegurado. Este fue para un seguidor. No fue mío. Yo no me hago esos sobres. Pero a un seguidor le hicimos dos íconos asegurados. O sea, le abrimos dos íconos asegurados con escondite. En el primero, alemán no era. ¿Ya? Alemán no era, pero brasileño, amigos. Brasileño. ¿Qué es eso? Vean mi cara de no puede ser, la concha, la lora. Le sacamos a Garrincha Baby, amigos. A Garrincha Baby. Increíble. Y lo peor de todo es que el seguidor había sacado también a Mané Totti intransferible. Imagínense. Imagínense la suerte. Pero bueno. Más adelante se hizo otro sobre y le abrimos también el sobre. Así que atentos. Atentos con el otro ícono que se viene. Bueno. 4-0 hoy en el momento. Como ven, igual los partidos no se dieron tan mal. Al final el récord de siempre. Solamente que, claro, uno enfrenta a los FUT Champions con... Dependiendo mucho de la situación mental en la que estés pasando, ¿cierto? Y bueno, el rival aquí que nos hace buenos goles con Messi. Messi el MVP del partido. Ahí de penal un 3-1 que remontarlo es muy difícil. Sobre todo si no hay tantas ganas de forzar la mente. Y aquí vamos con... Vean ese toquecito de la dama, por favor. Buen gol. Pero... Pero el rival iba a hacer un buen gol aquí también con Son. Bien aguantado ahí Son. Y nos manda a callar, ¿ah? Nos manda a callar. No me acordaba de eso. Pero bueno. 4-1 al final el récord de siempre. Casi siempre perdemos en el quinto partido. O en el séptimo por ahí. Este rival nos viene con Adama, ¿ah? Ojito. Adama ahí con las trenzas. Que si iba a ser un golazo en este partido, el del rival, van a verlo. Van a verlo. Aquí comenzamos bien con Cristiano. Pero vean esto, por favor. Rebotito ahí, pero... Vean ahí la humillación. Pues que claro, este es el Adama con trenzas. El Adama con trenzas. Ahí sale con el pelo... Que parece paja, pero en realidad tiene las trenzas. Solamente que lo puede ver el rival. Y aquí vean lo que hace Cristiano, ¿ah? Vean cómo deja pagando al defensa ahí. Y viene la venganza, chicos, de Adama. Decir Adama ahí, la cintura que se la rompió al defensa ahí haciendo 3-1. Y vean este golazo también de Adama para finiquitar la venganza, ¿cierto? De la dama original, de la dama legendaria. Bueno, 5-1, chicos. 5-1. Oye, y a decir verdad, los rivales que nos enfrentamos, bueno, de los 17 partidos creo que jugamos. Los equipos no eran tan buenos, ¿ah? Yo pensé que este fin de semana iban a haber toti, iban a haber plantillas increíbles. Porque la gente, claro, también sacó muchos totis transferibles. Entonces, ya con sacar uno bueno son 2-3 millones y te haces un equipazo. Pero no. La verdad es que no me encontré tanto equipazo. Y el segundo ícono que les prometí, amigos, italianos. Vamos a revisar. Lamentablemente, Don Gennaro Gattuso. Ah. Al menos el baby es mejor que el mid. Hay que ver el lado bueno. Pudo ser peor, ¿cierto? Pero bueno, al final el chico tuvo suerte. Te sacó a mané, toti, garrincha en un fin de semana. O sea, ¿de qué estamos hablando? Y bueno. Siguiente partido. Llevamos 6-1. Ya estamos en el día sábado. Para que vean las ganas que tengo de jugar FIFA. O sea, además de que hago streams tarde porque los videos los edito durante la tarde. Y después me queda poco tiempo para... O sea, claro, poco tiempo para cenar. Por así decirlo. Después de hacer directo lo hago tarde. Entonces las ganas de quedarme despierto por la noche jugando FIFA son pocas. Entonces los termino ahí. 6-1. Un día viernes. Después me quedan muchos partidos para el sábado. Y después dejo más aún para el domingo. Entonces es una mala administración de los partidos y también del sueño. Yo tengo que empezar a dormir bien porque eso es lo que más me está afectando. El horario de los directos y todo eso. Pero bueno chicos, vamos a seguir a una. Y los rebotitos para allá, para acá. Y ahí hacemos muy bien la finalización de la jugada. 4-1 en este partido. Y el Real que nos sirve a marcar un buen gol ahí. Bueno, tengo anotada aquí unas cosas para comentarles por mientras. Como ven los equipos no son equipazos. Muy raro, muy raro. Creo que el fin de semana pasado habían más equipazos. Tal vez la gente vende los Mbappé y Cristiano para hacerse las mejoras y no les toca nada. Tal vez eso es lo que estaba pasando. Pero bueno. A ver, ¿qué tengo anotado por aquí? Ah, sí. Quiero hacer directos más seguido. Lo anoté aquí. Eso es mentira. No tomen nota. No, olviden lo que dije. Bueno, también tengo anotado por aquí que... Hablando un poco más de Cristiano. Una carta que me encanta. Pero como dije, quiero probar cosas nuevas. Que lo tenía anotado ahí. Ya lo dije. Pero bueno, lo leí de nuevo. Así que tenía que hacer la aclaración. ¡Uy, me muero! Me muero, chicos. Que Cristiano... A mí me gusta, me gusta. Pero obviamente ya a esta altura del juego hay que probar cosas que te motiven a jugar. Porque igual se vuelve muy rutinario, como dije. Aquí el rival, bueno, que nos iba a ganar el partido. Minuto 83 de penal ahí. Bueno, merecido igual. 7 a 2. Esto es el día... Ah, sigue siendo el día sábado. Pero yo ya estaba en la vez. Ustedes pueden ver ya que mi ánimo estaba, pero... Vean mi cara cuando me hacen los goles, ¿ah? Vean mi reacción. Ya es como... Antes me reía, pero ya es como no puede ser. Vean esa cara de emputado que tengo ya con este juego, ¿ah? Y eso que no van ni siquiera a 10 partidos. O sea, increíble. Increíble la frustración que te produce este juego. Premio Puskas, amigos, del fin de semana. Este es un golazo. La pared con la jeta del rival. La pared con la jeta del rival. Increíble. De tornado, o sea... Otro nivel. Bueno, aquí el rival que nos hace un golazo. Pero bueno. Vamos 2 a 2. Minuto 70. Y Cristiano que iba a aparecer. Uy, la picadita, ¿ah? La picadita ahí. Bien definido con Cristiano. Bueno, 8 a 2, amigos. 8 a 2. Siguiente rival con Butragueño. Una carta que quiero probar, pero el de 90. El baby no me llama mucho la atención ahora. Pero bueno, en un futuro seguramente lo probaremos. Y aquí lo hacemos bastante bien. Esta jugada es bastante efectiva. Bueno, 1 a 0. 55 minutos ya. Como ven, aunque yo haga los goles, estoy pero en la B, ¿ah? Estoy en la inmundicia. Vean. Hago goles. Mi reacción es como... No puede ser, ¿ah? Que termine esto ahora, por favor. Y este es el penal que le di a Tex. Aunque él, claro, le pega en verde. O sea, él hace el time finishing. Yo no alcanzo, no he practicado eso. Entonces, pero igualmente es muy efectivo. Si ustedes tienen a Neymar, con Neymar al ángulo, le dan poca barra de potencia, le pegan en verde para que sea perfecto y nunca la atajan. Es muy efectivo ese penal. O sea, es más bonito. Ya no sé. Deben haber muchos más efectivos, pero... De que sean inatajables, pero... Queda bonito igual. Un penal ahí al ángulo. Queda bastante... Interesante, pues. Y aquel rival, chicos, que nos iba a marcar el 2 a 0, minuto 60. Yo no quería más. Yo, amigos, no quería más. Terminó el partido en minuto 60 para mí. Terminó el día sábado para mí. Terminó día domingo. Nos cambiamos la camiseta, por supuesto. Y como ven, los rivales no tienen equipazo. O sea, al final... No sé, pues yo siento que la gente se gastó mucho las monedas en las mejoras. Porque es raro que tengan poco equipazo hoy en día. Después de todos los sores que se pueden abrir y todo eso. Bueno, empatamos el partido. Esto es el día domingo. Ya estamos encarando el FIFA con un poco más de... Vean, ahí está el penal. Con un poco más de tranquilidad. Ya, la intención de ese directo fue llegar a Plata 1. Y después ver si llegábamos a oro 3. Si teníamos las ganas. También jugamos un footdraft en este directo que lo ganamos. Para que vean ahí la recompensa. Después, ahí la mostramos. 10 a 3. Y aquí nos viene un rival también con un equipo flojito. Todos los equipos fueran así. Casi todo. Bueno, 16 minutos. Vamos con Adama. Ah, qué tremenda carta. Qué tremenda carta. Qué golazo se hace Adama, por favor. Es una carta increíble delantero. Hay gente que no confía en él, pero vean eso, por favor. Yo me retiro, ¿ah? Yo me retiro a la vida. El tipo no tiene pierna mala. El tío, el tío, el tío. El tío, hostia, cojones. El tipo no tiene pierna mala. Es Dios y listo. No hay nada más que decir. Es Dios. Final de footdraft ganada. Y los sobres. ¡Una basura! ¡Una basura! Y por eso no voy a mostrar los sobres. Porque fueron nefastos. Fueron nefastos, chicos. No vale la pena. Bueno, aquí un buen equipo igual, ¿ah? Con Neymar, David Luiz por ahí. Un Ferdinand. Buenas cartitas. Interesante ese equipo. Vean aquí la velocidad de Adama, por favor. Minuto 2. Para allá, para acá. Y ahí lo hacemos bastante bien. Qué bien Adama, ¿ah? Qué bien. Qué bien está hecha la carta en el juego. Y aquí, bueno, que sacamos. Hacemos como que no sabemos jugar. Que en verdad es así. Y nos hace el empate. Minuto 24 con Zona ahí. Desaprovechamos. Yo ya estaba así jugando por jugar, ¿ah? Si me quedaba en plata uno, me quedaba y listo. No quería hacer nada. No quería forzarme tampoco. Pero bueno, eso es lo que les digo. La rutina de jugar al FIFA para siempre la misma meta es muy aburrido. Pero bueno, empatamos al 78. Este es un buen gol. Me acuerdo que este partido lo jugué bastante mal. Bastante mal. Pero bueno, remontamos igual. Minuto 111. Vamos con Paulinho. Cristiano. Para allá, para acá. Y este es un buen gol ahí con Neymar. No sale obvia. Siempre en los tiros de esquina aprovechamos ese tipo de jugadas. Y aquí el rival que no la puede sacar. Ahora me acuerdo que este partido tuvo un delay, amigos. Tuvo un delay. Unas jugadas que fueron horribles en el medio campo. Los tipos daban pases y como que se trababan. Y el pase salía a uno por hora. Era increíble. Increíble como se veía el partido. Fue el único partido en el que sentí una mala conexión. Eso es lo raro, ¿ah? Es lo raro. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí la conexión no me da mal. Casi nunca me va mal. Pero hay un partido de vez en cuando en el que es horrible. Es horrible. No sé si porque el rival juega con wifi o qué, pero... Vean cómo se escapa, dama, por favor. ¿Ah? Yo les digo de verdad. Es la única carta en la que tú, si lo tienes de delantero, haces una bicicleta diagonal y te escapas. Con Cristiano no me pasa eso. Con Benjer tampoco. Con Son tampoco. Con a dama, como que hace la bicicleta. Y cuando hace el toquecito en diagonal, como que tira el balón largo y agarra una aceleración increíble. Y obviamente el defensa no puede hacer nada porque no lo alcanza. Entonces eso es lo bueno de adama. Lo que tiene adama ahí que... Vean eso, como acelera. El rival ahí con Konaté, imposible. 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 O sea, adama tiene eso. De delantero, vean esto. De ahí ya, imposible. No, imposible. Eso no tiene... Eso no me pasa con cartas como Cristiano. Si Cristiano tiene buen tiro, pero... Las oportunidades que genera dama son 20. Por partido 20. Desde que llegues a tirar, bueno, es más difícil, pero... Lo que tienes que... Uf, es increíble la velocidad que tiene. Increíble la carta. Para mí por banda se pierde todo lo que te puedo ofrecer de delantero. Para mí. ¿Ya? Porque lo haces todo más fácil. Llegamos a oro 3, amigos. Y así lo dejamos en este FUT Champions. Hablé mucho de adama al final, pero bueno, hay que hacerlo. No queda de otra. Ya les digo que fichamos dos cartas interesantes. Uno, un delantero que siempre he querido probar. Pero, al ver la carta, dije no, me lo voy a comprar y listo. Ya, no voy a decir nada más. Apaga y vámonos. Se pensó y se hizo. Pero les puedo decir de que tal vez hagamos directo. Así que ahí estén atentos. En la descripción está el link de Twitch para que me sigan. Por si quieren estar ahí conmigo. Seguramente mañana subamos review del Piero. Mentira. Del Piero ya la subimos. De E100 junto a Via Isla. ¿Ya? De los Swap. Para que estén atentos ahí si les interesan esas cartas. Que ya les digo que obviamente hay unos favoritos, ¿cierto? Bueno. Eso más que nada, chicos. Espero que hayan disfrutado el video. Y nos vemos en la próxima. Un abrazo. Los quiero.